Hola, esta receta es de las largas, así que vamos al grano. Lo primero que hacemos es la mezcla para el marinado. En un tupper grande con el agua, también podríais utilizar un bol, ponemos la pimienta en grano, el cilantro en semilla, los copos de guindilla, la mostaza, la sal, el azúcar moreno, las hojas de laurel, la ramita de canela y por último el humo líquido. No es muy común, pero seguro que por internet lo encontráis. Si os fijáis he utilizado dos tipos de azúcar moreno, pero bueno, no es muy relevante. Y con ayuda de unas varillas vamos a remover hasta que se disuelva bien el azúcar y la sal. Podríais dejar la carne sumergida una semana, pero para reducir el tiempo vamos a inyectar el bistec con el líquido para el marinado. Vais pinchando todo el trozo y veréis cómo se va hinchando. Y después lo sumergimos en la mezcla. Cubrimos y lo metemos en la nevera y lo vamos a dejar 48 horas. Siempre podéis dejarlo más días si no tenéis este tipo de jeringuilla. Y ahora vamos con la mezcla de especies para cubrir la carne pasadas las 48 horas. En un molinillo ponemos la sal, el orégano, la pimienta y el cilantro en grano, el pimentón dulce y la mostaza. Lo molemos bien. Y pasados dos días sacamos la carne de la nevera. La secamos bien. Y le vamos a poner una capa como de 2 milímetros de la mezcla de especias. Como la carne está húmeda, se pegará bien. Y una vez bien cubierta, chorrito de aceite en una cazuela alta. Fuego. Y añadimos la carne. Y le vamos dando vueltas para tostarla por todas partes. Mientras vamos con el pan. Voy a utilizar masa vieja, unos 100 gramos. Si no tenéis no pasa nada. No es imprescindible. Añadimos también la harina normal. La harina de fuerza. La sal. La levadura de panadero, que también puede ser fresca. Y por último el agua. Ya sabéis que la cantidad de agua puede variar en función de la harina, pero si falta os sobra os daréis cuenta enseguida. Y ponemos en marcha la Chefsense hasta mezclar todos los ingredientes. Mientras vamos volteando la carne. Y cuando los ingredientes están mezclados, lo vamos a dejar reposar 10 minutos. Cuando la carne ha cogido color por todos los lados, añadimos media botella de vino blanco. Y dejamos reducir. Han pasado los 10 minutos. Y ahora lo vamos a dejar 25. Mientras, untamos bien de aceite un bol. Y pasados los 25 minutos, volcamos la masa en el bol. Nos aseguramos de que quede una capa de aceite sobre la masa. La cubrimos con papel film y la dejamos fermentar un par de horas, hasta que duplique su tamaño. Como veis, la carne ya está. La retiramos y la reservamos. Cuando la masa ha fermentado, enharinamos la encimera. Volcamos la masa. Y vamos a darle la forma del pan, tirando hacia dentro de la masa, con delicadeza. Y con la masa ya formada, vamos a dejar que vuelva a fermentar, esta vez cubierta con un paño húmedo. Y la vamos a hacer en el horno, pero dentro de una olla bien caliente. Para ello, la metemos en el horno, incluida la tapa, calentamos el horno a 250 grados. Cuando está bien caliente, sacamos la olla del fuego. Con delicadeza, descubrimos la masa. Enharinamos un poquito, para que no se nos pegue a las manos. Y la vamos a volcar sobre la olla, dándole la vuelta. Cubrimos la olla, recordad que está muy caliente. Y la metemos en el horno. Y la vamos a dejar tapada unos 18-20 minutos y destapada hasta que esté un total de 55. Aunque como cada horno es un mundo, es mejor que vayáis mirando. Y vamos ya a preparar el sándwich. Pileteamos la carne. Igual se podría hacer a la vez, metiendo el pan y la carne en el horno. Y lo dejamos reposar hasta que se enfríe sobre una rejilla. Cortamos las rebanadas para este super sándwich. Fijaos qué color. Untamos una de ellas con mostaza. Encima la carne. Y a triunfar. Bueno, esta ha costado un rato. A ver, creo que es mejor con la carne caliente. Incluso con un poquito de los jugos que ha soltado, que los he guardado. Calentarlo en esos jugos y seguro que potenciamos muchísimo el sabor. A ver el pan. Miga espesa. Muy rico de sabor. El tostado de fuera contrasta su crujiente con ese sabor intenso a pan tostado. Y luego la carne, ya os digo, así sola está buena como un fiambre. Pero creo que caliente estaría mejor. Tengo que poner más humo. Que le da un toque a bacon que es una pasada. Bueno, hasta luego.